Esta historia comienza con un mensajito que pone La humanidad cada vez se acerca más a nosotros, pero no vamos a permitirlo No sé qué significa eso, pero vamos a decir que... bueno Después pasamos a ver la primera cinta de la peli, la cual ocurre en 2017 En ella podemos ver a una pareja, la cual parece encontrar repentinamente una cámara que hasta hace unos segundos no estaba ahí Después de esto mencionan que una puerta frente a ellos estaba abierta Y supongo que debería estar cerrada, no sé, denme respuestas Ambos bajan hasta una parte del sitio que parece estar hecha un desastre Y de forma inmediata, culpan a un tal Steve Sí, Steve tiene la culpa, pero ¿Quién es Steve? ¡Dios! Ahora viajamos a un día en el pasado, a una cinta llamada Atrapar a un demonio Aquí veremos a un grupo de científicos investigadores pretendiendo grabar lo que ellos llaman una entidad desconocida Comúnmente conocida como fantasma por nosotros los mortales Lo interesante de esto, es que estas personas nos explican que estas entidades se mueven en otro plano A una velocidad increíble Por lo que para el ojo humano, es prácticamente imposible verlo Y es que de hecho, para poder grabar a uno de estos seres Los científicos han contratado a un chico que posee una cámara modificada Que es capaz de grabar en cámara super lenta Por lo que este artefacto será esencial para conseguir su objetivo Pero no amigos, tendremos que esperar Porque inesperadamente pasamos a la siguiente cinta La cual lleva por nombre los cazadores y el cazado Aquí veremos a una linda pareja la cual acaba de comprar una casa Todo parecía lindo y alegre, hasta que un día las cosas comienzan a irse al caño Primero algunas cosas se caen al suelo sin motivo aparente Después, se pueden escuchar pasos en la segunda planta Además de que alguna fuerza invisible arroja una pelota hacia la pareja Justo cuando estos intentan aventarla Debido a todos estos eventos, la pareja se ve en la necesidad de contactar a un grupo de especialistas en fenómenos paranormales Los cuales nada más de verlos ya me van generando cierta desconfianza El grupo de expertos, entre comillas, llegan a la casa Se presentan diciendo, hola, somos la mera riata Y se ponen a instalar cámaras para poder grabar con su equipo sus propias evidencias Los chicos dan un pequeño recorrido en el cual alcanzan a grabar una mecedora moviéndose Y nada más que eso Debido a que esa noche no pasó gran cosa El equipo informa que irán a dormir Aunque dejarán las cámaras corriendo por cualquier cosa A la mañana siguiente el equipo se pone a revisar las cintas Encontrándose con dos cosas interesantes La primera es que el esposo al parecer es jalado por una fuerza invisible Y lo segundo es que justamente detrás de él Una clase de silueta aparece de la nada En ese momento la dueña de la casa parece ponerse muy mal Y sale de la habitación Y no es hasta este momento que nos enteramos que la pareja perdió a una hija hace 3 años Y al ver la silueta de la grabación dan por hecho que se trata de ella De alguna forma que no se explica El equipo de expertos cree que en la casa realmente hay dos entidades Una es la de la hija Y la otra es la malvada Para comprobar esto el equipo les pide a sus padres que intenten hablar con su hija Entonces comienzan a decir en voz alta Por favor vuelve Mamá te extraña Papá te extraña Hasta calamardo te extraña De repente un golpe extremadamente fuerte retumba en la casa Comprobando que efectivamente Alguna entidad de la casa anda realmente encabronada La jefa de los investigadores manda a uno de ellos a la parte alta de la casa Para grabar cualquier cosa que se pudiera parecer Te imaginas andar solo en la oscuridad En un lugar donde hay un fantasma emperrado Que miedo Lo curioso en esta parte Es que al parecer ninguno de sus compañeros se encontraba en la casa A pesar de que los acababa de ver hace tan solo unos minutos Lo raro vendría cuando el tipo se encuentra a su equipo hecho cagada en el baño Y por un instante podemos ver a una pequeña parada en la puerta El tipo termina cayendo del miedo Y a causa del tremendo golpe queda completamente noqueado Es aquí cuando la pareja dueña de la casa reaparece Y junto a ellos aquella pequeña que supuestamente estaba muerta La pareja se pone a platicar Y revelan la realidad de las cosas Y es que realmente no existía ningún fenómeno paranormal Ni fantasma ni nada En realidad ellos hacían todas estas cosas con efectos especiales Además de que ellos efectivamente tienen una hija Que claramente está viva Y lo más importante de esto Es que ellos realmente son asesinos en serie ¡Oh my god! ¡Wow! Y la cinta termina Ahora volvemos con la primera cinta En ella podemos ver al científico principal echándose un sueñito Porque al parecer es necesario dormir para que las entidades se hagan presente Increíblemente Una clase de onda aparece frente a cámara Y luego de analizarla se dan cuenta que efectivamente Al parecer han grabado algo O alguien Para poder capturar a este demonio de forma eficiente El equipo decide hacer todo el experimento de nuevo Y de repente Para este punto el grupo ya sabe que esa cosa anda suelta Y a pesar de que el dueño de la cámara hace todo lo posible para salir del sitio Esto le resulta imposible Lo peor vendría cuando al voltear hacia donde el líder se encontraba Se toparían con que el tipo ya estaba siendo dominado por la entidad Mientras que la cosa esa decía No soy un simple demonio devorador de carne Y nada Pasamos a la cinta número 3 En esta cinta podemos ver a una chica hablando con su amigo El cual es médico Esta revela que durante las últimas semanas Y en las noches Siempre tiene un lapso de 10 minutos En los cuales no recuerda nada Como si la mente se le borrara momentáneamente Sospechoso ¿No les parece? El caso es que de repente otra chica entra en cámara Revelando ser la pareja de la prota Y es que resulta que estas chicas se dedican a realizar streams coquetos Ya saben de que hablo El ganador de la noche para un show privado Es nada más y nada menos que este gordito El cual estaba por tener la experiencia de su vida Primero imágenes random empiezan a aparecer en la cámara de la chica Y aunque el wey se da cuenta de esto Mejor lo ignora Porque andaba bien jarioso La chica le indica al gordito que vaya a la cocina por un cuchillo Y cuando este se levanta Podemos ver al fondo de la habitación Unas manotas que aparecen de la nada Sin previo aviso Esta le pide al tipo que se corte con el cuchillo E inmediatamente después esta parece manejar su mano Haciendo que se haga la automatación Degollándose como pollo Al final las chicas aparecen a espaldas del tipo Revelando que en realidad la rubia estaba poseída por algún demonio Y que de hecho la morena Era algo así como una sirviente Y la cinta se corta Ahora volvemos con los de la primera cinta Todo el mundo despierta luego de recibir la visita de la madre esa De forma un poco rara Pareciera que todo mundo está bien Como si nada hubiese pasado Aprovechando esto El dueño de la cámara se levanta para ir a buscarla Y al caminar más allá de la cama La mitad de su cuerpo parece irse a otra dimensión Haciendo que el chico muera casi de forma inmediata Y es que es acá cuando el experto revela Que tal parece que la entidad no fue hacia ellos Sino que ellos fueron teletransportados a la dimensión de la entidad Inmediatamente pasamos a la cinta número 4 Aquí vamos a conocer a una jovencita llamada Amanda La cual revela estar pasando por cosas que simplemente no puede explicar Estos eventos comenzaron un día cualquiera Mientras se encontraba en una fiesta En la cual aparentemente Un par de chicos le dieron una substancia adictiva de dudosa procedencia Solo para dejarla noqueada Aunque por fortuna fue salvada por sus amigos La chica no reacciona hasta la mañana del día siguiente Aunque al parecer aún sigue bajo los efectos de lo que sea que le dieron Lo raro vendría cuando al intentar recostarla Esta se enoja tanto que hace que la cámara falle Y que la casa completa se mueva Mmm no sé ustedes Pero esto ya no es muy normal que digamos Algunos días después Amanda se comunica con uno de sus amigos Informándole que algo raro estaba pasando con ella Algo que es demasiado complicado de explicar Y que lo mejor sería que lo vieran por sí mismo Como al parecer estos güeyes no trabajan Se reúnen de nuevo en casa de Amanda La cual les pide que pase lo que pase No dejen de grabar Además de rogarles que la mantengan vigilada Es así como Amanda se va a dormir E inmediatamente después sus amigos también lo hacen Como si una fuerza paranormal los hubiera obligado a hacerlo Amanda insiste en que algo malo pasa con ella Y para probarlo le muestra a su mejor amigo Que ahora posee una habilidad nueva Mover cosas con la mente Ah eso es un truco dice su amigo Ah pues que te parece si floto por completo Luego de estas muestras de habilidades sobrehumanas Viene el momento de la explicación Y es que básicamente Amanda comenta que por las noches Al quedarse dormida Puede presenciar como algunas presencias se aparecen en su cuarto Sin que ella pueda hacer nada Luego se la llevan Y después de algunas horas reaparece en su habitación Lo más curioso Es que por más que ponga cámaras y micrófonos Estos parecen desactivarse cada noche Y lo peor de todo es que no importa donde se metan Estas criaturas la encuentran Y se la llevan de todas formas Y es que lo feo no era todo lo que acabo de contarte Sino que Amanda estaba segura de que estas cosas no son fantasmas Sino que son extraterrestres Por eso mismo La chica ha preparado una cámara vieja Para grabar lo que le sucede esa noche Además de haber preparado unos globos con ácido listos Para ser arrojados hacia los aliens El caso es que Amanda se va a dormir Y efectivamente Esas cosas hacen acto de presencia Estos güeyes ya estaban a punto de pasarse de lanza con Amanda otra vez Ah pero lo que no vieron venir Fue un globazo con ácido que les iba a caer en toda la cara Luego de esto La chica deja de ser molestada para siempre Y cuando creemos que todo será alegría y felicidad Ahora empiezan a joder a su pobre amigo Y la cinta termina Al final los güeyes de la otra dimensión son casados por aquella entidad Y de una forma demasiado enrevesada únicamente la asistente sale viva Revelando que de hecho Ella fue quien colocó la cámara que apareció repentinamente al inicio de la historia Pudiendo ver como todo estaba a punto de comenzar Finalizando la historia ¡A huevo! ¡Triunfó el mal! Yo ya te conté una Ahora tú cuéntame ¿Qué te pareció la historia del día de hoy? Recuerda seguirme en mis redes sociales Y regálame un like en otra dimensión para que YouTube nos trate bonito Por mi parte sería todo ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!